En el boletín, más que un título y una bajada, dicho en términos generales, no correspondería demasiado y tampoco un exceso de descripción sería conveniente para una información dentro de un boletín. Ustedes piensen que la salida es cada media hora y el oyente siempre tiene una atención lávil. No está sentado cruzado de brazos mirando la radio. Puede estar manejando, puede estar cocinando, puede estar trabajando en un sanatorio de guardia, barriendo la vereda. Puede estar haciendo un montón de cosas a la vez que estar escuchando la radio. Por lo tanto, como premisa fundamental, si nosotros queremos informar en un boletín, tenemos que tener en cuenta que no vamos a contar con una plena atención del oyente, salvo que tengamos técnicas o que tengamos, digamos, la habilidad para contar con la plena atención del oyente. Como una técnica es posible titular una información de manera que lo que yo quiero informar tenga un impacto concreto en relación a la atención del oyente. Y en esto lo descriptivo va en contra de lo que yo quiero a lo mejor que quede bien claro. Es decir, si yo digo accidente con muertos en el ICEN 18, esto tiene un impacto directo en la atención. De hecho, ustedes hicieron caras, levantaron las cejas. Si yo titulo en una institución pública de la ciudad de Rosario, padeció un inconveniente que en donde explotó o supuestamente hubo un sonido estruendoso que pudo haber provocado. Yo me perdí y el oyente seguramente no va a percibir lo que yo tengo la intención de que quede claro y en el poco tiempo que tengo y dentro de las posibilidades del aire en que el impacto de lo que yo quiero que se sepa sea significativo y llegue al oyente. Una de las técnicas podría ser saber titular una información. No necesariamente una información tiene que tener título dentro de un boletín, digamos. Podría no ser, podría ser una bajada entera. Y en ese sentido, otra de las técnicas es utilizar bien la puntuación. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esto? La diferencia entre la información que uno está acostumbrado a leer, el boletín o lo que ustedes pueden hacer, lo que yo hago, es oral. No tengo la posibilidad de que el oyente me relea, se pregunte qué dije al principio, porque se perdió. Tenemos que pensar la redacción de una noticia en relación a que está hecha para ser escuchada. Es decir, para ser dicha y para ser escuchada. Para ser dicha en relación a que tenemos que respirar, tenemos que ser lo suficientemente hábiles para entonar, pausar y, digamos, tener la habilidad de estar cómodos leyendo lo que estamos leyendo. Por lo tanto, insisto con esto, la puntuación es fundamental. Cuando hablamos de la redacción de noticias para ser escuchadas, tenemos que hablar de oraciones breves. No podemos hacer un párrafo entero sin comas y casi que el párrafo comenzaría y terminaría el párrafo con el punto final, digamos. En ese sentido, además, no solamente que es demasiado largo un párrafo para ser leído, sino que si lo tenemos que leer a dos voces, ese mismo párrafo debería estar distribuido de manera tal que sea matizado por estas dos voces, que pueden ser hombres y mujeres. Las fuentes serían las agencias de noticias, el móvil y los portales, fundamentalmente, de diarios, de diarios del mundo, locales, nacionales e internacionales. La verdad es que con el advenimiento de todo lo que tiene que ver con la tecnología, es muy fácil, inclusive, si uno chapucea más o menos algún idioma, inglés o italiano, la verdad es que es muy útil porque, me acuerdo el año pasado, había, no recuerdo bien en dónde, pero en Italia un tipo había salido con una ametralladora a matar gente y eso salió, me acuerdo, en Infobae, que decía un hombre en tal lugar de Italia está en el subte con una ametralladora. Eso es lo que había, digamos, eso es lo que podría ser como una información de agencia, de agencia de noticias. Pero claro, yo me fui a los portales del lugar de Italia donde estaba sucediendo eso y claro, inmediatamente lo que aparece como noticia es que era un arma de juguete. Fíjense que, yendo, digamos, al lugar donde están efectivamente trabajando esa información, había causado un gran impacto y estos lo suben inmediatamente que un tipo en una estación del subte está con una ametralladora. Cualquiera lo haría, digamos, cualquiera subiría esa información si es que tiene alguna forma de contrastarlo, ¿no? Pero claro, yendo al lugar, digamos, si vos te metés, como te había dicho yo en ese momento, es meterme a un diario que transmitía en el momento en lo que estaba sucediendo, rápidamente lo de Infobae había quedado viejo, pero rápidamente, estamos hablando de entre 10 minutos. Lo titulo de Infobae y a los 10 minutos yo ya sabía que el tipo tenía un arma de juguete, una ametralladora, pero de juguete. Yo puedo saber si una información está manipulada o no es la fuente. ¿De dónde surge esta fuente? A ver, todos sabemos que si uno toma un diario y habla sobre un expresidente o un presidente actual, la editorial de este diario me va a marcar qué es lo que va a decir de este acontecimiento. Pero si yo este acontecimiento lo tomo de la fuente, es decir, no sobre qué se dice sobre lo que, no sé, pero una cosa maravillosa que leí el otro día, un título de Tela, que decía, no me lo acuerdo tan precisamente, pero decía una cosa así, fíjense si esto no es manipulación. Cristina sabía sobre todos los casos de corrupción, no es literal, Cristina sabía sobre todos los casos de corrupción en su gobierno, coma, según una encuesta. La diferencia es, uno debe saber cuál es la línea editorial de un medio de comunicación, acordar o no, y si no, ir a la fuente primaria. Alguien dice, no sé, voy a renunciar, llamó al ministro y dice, es verdad que usted dijo, y estoy pensando, y otra cosa es si salió publicado, si salió, no sé, en la capital o en Clarín, que habría dicho él, no sé qué, el ministro de tal cosa, esa es una fuente secundaria. Si yo llamo al protagonista, esa es una fuente primaria. Digamos, en ese caso, la manipulación estaría en, primero, saber cuál es la fuente, y en segundo lugar, si la fuente es secundaria, cuál es la fuente secundaria. Digamos, porque no. Trascendió, porque queremos decirlo, porque no tenemos la posibilidad de llegar a la fuente, que renunciaría en esta jornada, a lo largo de la jornada, se dijo que renunciaría en las próximas horas, ex ministro, eso no podemos decir. Pero, digamos, sabiendo de qué fuente viene, y si esto tiene mucha importancia, para decirlo en este boletín, y no cuando suceda. Y no sé, no podría hablar de estadísticas, pero no todo el mundo que lee los portales y los diarios, se toma el trabajo de leer la noticia. Casi diría que hay un porcentaje más bien bajo que lee todas las noticias, de los títulos que le yo. No se titula el fundamental. Además, fíjense, muchos medios de comunicación titulan muy bien para poder sostener la publicación, pero la verdad es que después, en la bajada o en el cuerpo del texto, no cumplen con lo que el título dice. Qué sé yo, no sé. Gran escándalo con Susana Jiménez. Y a lo mejor Susana Jiménez, no sé, se le escapó el perro. Fíjense que el título tiene un gran impacto y puede inducir a que el que recibe ese dato se interese o se asome o se quede con eso solo. Todo lo que tiene que ver con lo online le ha ganado tanto a la publicación de las agencias y la diversidad ¿qué quiero decir de esto? Si explotó una bomba en Madrid hace 20 minutos, es muy posible que la agencia sea, tal vez, mande, digamos, el cable diciendo que explotó una bomba en Madrid. Lo que yo puedo hacer es poner en internet el portal de una radio de Madrid o un diario de Madrid que esté en ese momento cubriéndolo en directo y que además esté escribiendo sobre eso en el momento. Entonces, las fuentes es todo lo que se pueda, pero fundamentalmente todo lo que esté online. La verdad es que el Twitter me importa nada. Yo no uso Twitter, pero fíjense que yo, en mi trabajo, tengo un Twitter donde tengo los mobileros de Rosario, los mobileros de Buenos Aires, los funcionarios. Cristina prácticamente en el final de su periodo presidencial, las declaraciones que ella hacía, sin más bien masivas, las hacían, digamos, más explosivas, las daban en Twitter. Estoy en el avión, yendo a Calafate y no sé qué. Se mandaba una así que después revolucionaba las opiniones. Pero fíjense, no, hablando de Twitter, a mí eso de tuitear me importa nada, pero para mi trabajo, en Twitter me sirve. Es de inmediato. Hasta la visita. ¡Gracias!